Hola, soy Horacio Abelardo Charre Palacios, médico veterinario zootecnista. Actualmente me dedico a dar asesoría en reproducción y salud del ato. Nos encontramos en Carranco, ubicado en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Actualmente se ordeñan 1.800 vacas de ganado jersey. Es un ganado muy estable, es un rancho muy estable. Los parámetros se mantienen constantes todo el año. La gente muy constante también en sus actividades. Estas vaquitas se mantienen más o menos en días abiertos, de 100 a 105 días abiertos. Días en leche de 150 a 160 se mantienen. Es un ganado muy estable. El rancho no cuenta con echaderos. Contamos con corrales abiertos, bien manejados. Tratamos de tener el espacio por animal como debe de ser, para evitar a lo más que se pueda el estrés. El mayor problema lo tenemos en la temporada de lluvias, por el tipo de explotación que hay, que es con mastitis y algunos otros problemas. Actualmente es un establo que, por ser ganado jersey, la producción promedio yo creo que anual es sobre 26 litros, 27 litros. Tenemos 1.810 becerras. Alrededor de hace cuatro años empezamos a tener problemas de keratocomunitivitis en las becerras. Desde más o menos de tres meses a ocho meses fue un brote serio. Teníamos muchos casos recientes y día con día nos seguían saliendo casos nuevos. Entonces, ¿qué implica todo esto? Manejo de gente, que meter más gente a apoyar el área, gasto de medicina, se incrementó mucho el gasto de medicina. Tratamos de mantener espacios por reserva, a nivel de borrar lo más congruente, lo más sano que se pudiera. Incluyó un poco la prevalencia y la incidencia. Entonces, platicando con la gente de IMPRA, de laboratorios IMPRA, nos asesoramos con la doctora Berenice y la doctora Ariel, que fueron los que nos estuvieron dando apoyo. Decidimos con ellos conjuntamente meter la vacuna MORAC-5, con el protocolo que ellos estaban manejando, con los problemas que vieron que teníamos aquí. Y con la primera aplicación se disminuyó mucho la incidencia. Ya nos aparecieron menos casos. La prevalencia también disminuyó. Se contestaron a controlar mejor los casos. Con la siguiente aplicación, la segunda, que fue el refuerzo, que ellos recomendaron prácticamente la incidencia, ya no teníamos casos nuevos. La prevalencia fueron los que había, se trataron y con mucho éxito. Entonces, a la fecha seguimos usando la vacuna de furada de lluvias, que es cuando la mosca, el polvo, favorecen que aparezca el problema. Usamos la vacuna de MORAC-5, de laboratorio CIPRA, muy recomendada. Por cierto, nos paró completamente el brote y a la fecha la seguimos usando. La usamos más ahorita en temporada de lluvias. Empezamos vacunando en marzo para estar protegidos para esas fechas. Soy el médico veterinario Horacio Abelardo Charre Palacios. Recomiendo al 100% MORAC-5.